¿Cuál es el partido del 2-1 o el 4-2? Bueno, la verdad que hemos... O sea, el Algeciras ha sido mucho mejor que nosotros, ha salido muy enchufado en el partido, a diferencia de nosotros, y tal como dices, pues con el 2-0 hemos tenido una oportunidad importante que hemos perdonado. Creo que el Algeciras ha estado muy acertado ofensivamente, porque cuando la han tenido, seguramente si encontrásemos las ocasiones no hay tanta diferencia. La diferencia grande es que el Algeciras se ha metido y nosotros no. Y tal como dice la segunda parte, ha pasado lo mismo. En el 4-1 hemos tenido una ocasión muy clara que nos habría permitido de lejos entrar otra vez en el partido, pero no ha habido manera. El Algeciras ha sido, creo que, muy superior a nosotros en prácticamente todas las fases del partido y se le ha puesto muy de cada, porque en el minuto 10 o 15, 8, pues estábamos peleándonos a cero y quieras o no, pues psicológicamente, pues el Algeciras se crece y nosotros salimos un poco afectados. En la media parte hemos intentado rectificar eso, hemos cambiado a tres jugadores, poner un poco más de gente por medio. Hemos conseguido hacer el gol, hemos podido hacer un segundo gol, pero después, pues lo dicho, nos han cogido un balón prácticamente en su campo, dividiendo fácil, con falta de intensidad por parte nuestra, que les ha permitido, pues en un penalti claro, hacer el, en ese caso me parece que era el 5-1. Y a partir de aquí, pues lo hemos seguido intentando, pero ya era muy, muy difícil y muy, muy lejano y cada vez creaba menos tiempo. Y a partir de aquí, pues nada, un ambiente de fútbol extraordinario en este campo, de la afición, pues entregada con su equipo. Y para nosotros, pues ha sido un mal día y esperamos borrar y pensar ya en la semana que viene. ¿Qué explicación tienes? ¿Qué explicación tienes? ¿Qué hay que estar con el tipo algo exceso? ¿Qué tal a lo mejor el hecho del alineador y el espacio de la fila, los penales, el viaje? ¿Esto ha podido...? Sí. Ha habido jugadores que han jugado, por ejemplo, Forlín, pues ha salido un poco tocado, se ha lesionado el primer gol, que le pega un desplazamiento. Cuando ha hecho eso, se ha jodido el adductor y aparte ya ha venido el segundo gol, ¿no? La lateral derecha había jugado también 120 minutos, la central también, lo que pasa es que tenemos 6 o 7 jugadores lesionados, con lo cual no podíamos hacer muchas rotaciones. Y a partir de aquí, pues evidentemente, que si juegas una alineatoria, pues el miércoles, independientemente de resultar con prórroga, pues equipos como el nuestro, pues no estamos preparados para eso. Pero eso no es excusa, porque el año pasado también jugamos muchas alineatorias de Copa Federación y de Copa del Rey y al final, los jugadores que salen, titulares o no, pues tienen que darlo todo, ¿no? Y hay una cosa que es innegociable, que es el competir, y la sensación con la que me voy es que en la primera parte, pues algunos jugadores míos no han competido como debíamos, ¿no? Al final te puede salir la cosa bien o mal, estar más acertado o menos acertado, porque no son máquinas, pero lo que nunca se puede perder es ese espíritu de lucha y de competir y de ganar el duelo individual, que al final es el que te lleva a ganar dueles colectivos, ¿no? Pero bueno, se aprende mucho más de las derrotas, al final, aunque parezca un tópico, prefiero perder este partido 5-1 que 5 partidos 1-0, y ahora toca, pues, volver, viaje largo, etcétera, y tenemos una semana para recuperarnos y enfrentarnos a otro rival. También es cierto que en esta categoría hay muchos equipos muy buenos, nosotros somos un equipo muy pequeño y las dificultades que, bueno, pues que tenemos no son pocas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que muy bien, no sé qué es lo que ha pasado, porque también han llegado dos veces que han llegado muy bien y otros días seguramente no habrían acabado en gol, ¿no? A pesar de las conducciones buenas que han hecho. A partir de aquí, pues, tenemos que aprender. Aquí los futbolistas son mejores que en una categoría menos y esa diferencia, pues, hace que la que antes, pues, necesitan cinco ocasiones a meter una, pues ahora con tres te meten dos, ¿no? Y quizá eso es lo que nos está faltando un poco a nosotros, porque realmente, tranquilamente, podríamos haber metido un par de goles más. O sea, el resultado justo es perderlo, pero alguna ocasión clara hemos hecho, alguna de rematar ahí a un metro de la portería, ¿no? Pero, bueno, sorprendido no, porque ya sabemos que el Algeciras es un buen equipo, sabemos que el punta es un tío rápido, que se mueve bien, que cae bien al espacio, que el media punta, pues, te sorprende en conducciones y muy bien, pero, bueno, al final, lo que cuenta es el resultado, ¿no? Y el resultado te dice, pues, lo que también se ha visto en el campo, que, nada, felicitar a los Algeciras y a su afición por el partido que han hecho y, nada, y a pensar en este caso nosotros la semana próxima. Sí, la verdad, yo siempre lo dije que Algeciras en mi carrera cuando estuve aquí fue muy especial y siempre la gente, pues, son muy majos conmigo y la verdad que sí, eso fue lo único positivo hoy. ¿Te lo esperabas? ¿Te has sorprendido? ¿O pensabas que ya después de tantos años...? No, porque yo, cada año a mí, pues, hay parte de aficionados que me reclaman y, claro, por eso no me extraño. No me extraño. ¿Estuviste otra vez juntos? ¿Ese es grande? Sí, bueno, sí, digamos que sí. ¿Y el partido supera la estima? ¿Has hecho tu ministerio 8 minutos, 2 segundos? Sí, la verdad que sí, que han salido muy enchufados, o sea, aquí, si sales al nuevo emigrador, tienes que intentar aguantar los primeros 15, 20 minutos, porque como se te adelante ya, y con la afición que hay aquí, pues, la cosa se pone difícil, por lo cual, pues, felicidades a las Jiciras y, y nada, a seguir. ¿Qué ha pasado para el entrenador que quizás mucho lesionado? ¿La eliminatoria del otro día que fue bastante intensa? Sí, la verdad que sí, que hace tres días, el miércoles, que venimos de jugar 120 minutos, más penaltis y tal, y, pues, teníamos, sí, es verdad que tenemos mucho lesionado, pero yo, eso no es excusa, porque tenemos una plantilla bastante grande para, como haber intentado algo positivo aquí, que no se ha podido hacer, pero bueno, felicitar a las Jiciras, repito, y a seguir para adelante. ¿Qué te parece esta Jicira? La verdad que muy bien, muy bien, muy bien, veo a futbolistas con mucho nivel y, pues, ojalá siga así, y a partir de, bueno, hace, esta mañana hablé con el Iván, le dije que, le dije que voy a ver si la ganamos y ya a partir de hoy, pues, le desearé toda la suerte del mundo, a ver si quedan primeros, segundos, pero que yo gane, pero bueno, ha sido así y ya está. ¿Tu vida por dónde pasa? ¿O la viento? ¿Yo? ¿Hace tiempo ahí en Costa Brava o...? No, no, yo, no, 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 yo cuando salía de aquí me he ido a Costa Brava y de ahí me he ido a... A Andorra. No, en el futuro, ahora mismo. Ah, bueno, yo a mí me he quedado un año de contrato en Ponfe, por lo cual estoy cedido ahí, a ver el año que viene qué va a pasar. Sí, no, sabíamos a qué veníamos, sabíamos lo que es Algeciras, la gente, pero bueno, no entras bien en el partido, hemos concedido ocasiones, ellos han sabido aprovecharlos, te pones con un resultado, un 0-2 en contra muy pronto, sí es cierto que luego hemos ido un poco más adelante y hemos tenido, pero bueno, cuando con ese resultado tan pronto te tienes que exponer, ir adelante a por ellos y ahí nos han cazado y nos han matado el partido. ¿Y cuando vamos a hacer el campo con nosotros fuera, que la tira ha sido superior, pero que ha podido haber más goles, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hemos tenido ocasiones para llevarnos dos o tres goles tranquilamente, si es cierto que ellos también han tenido más y podía haber sido un partido más goleado, ellos han cerrado bien o nosotros hemos fallado y ha salido, ha salido. Me comentaba con tu entrenador que quizá la semana ha sido demasiado intensa, ¿no? Quizá ha apuntado con el viaje, con la eliminatoria, con el par, todo baja, etcétera, todo influye, Sí, sí es cierto que venimos de encima el miércoles nos tocó prórroga, 120 minutos, tres partidos en apenas ocho días, pero bueno, así es la competición, el calendario es así, nos tocó y a levantarnos el casa el próximo día contra el Baleares. Sí, yo creo, personalmente creo que el fútbol es de los aficionados, ha sido un año y pico muy duro, sin gente en el campo, llegar a campos de estos y ver que está lleno, casi lleno, es bonito para todos. Oye, Álvaro, mirando la plantilla, comentaba aquí el compañero que te ha generado la sensación de que es una plantilla muy compensada, muy estudiada, hay que mandar un mensaje de esperanza a vuestros aficionados. Sí, por supuesto, yo creo que tenemos una muy buena plantilla, que el fútbol a veces son rachas, venimos de una semana mala, no hemos ganado ningún partido, pero tan pronto como no hemos ganado ningún partido, no ganamos la semana que viene y esto da la vuelta y yo creo que tenemos un muy buen equipo, un buen cuerpo técnico y vamos a ir adelante seguro. Bueno, la valoración evidentemente positiva por el resultado, por la dinámica en la que llevamos diez puntos de doce y porque no era un partido fácil, ellos venían de una derrota abultada, se sabe que cuando hay esas derrotas abultadas normalmente los equipos tienen una reacción, sabíamos dónde les podíamos hacer daño y creo que en ese sentido estuvimos muy acertados, empezamos el partido muy intensos, conseguimos ponernos muy rápido con dos goles por delante, ahí ellos empezaron a tener un poco más el balón y nos metieron en ciertos momentos atrás, pero en el momento que hicimos el tercer gol está claro que el partido ya estaba medio sentenciado, cuando hicimos el cuarto muchísimo más y en la segunda parte pues para mí es una segunda parte difícil porque tienes que intentar concienciar a los jugadores de que no se pueden relajar, de que hay que intentar hacer el quinto, de que hay que respetar al rival y en ese sentido es difícil, nos hicieron un gol cuando nuestra intención era intentar dejar la puerta a cero que para nosotros siempre es importante dejar la puerta a cero y en la primera parte nos hicieron más ocasiones de las que creo que nos deberían de haber hecho, en ese sentido tenemos que mejorar pero ya te digo que la valoración es positiva porque conseguimos el objetivo que teníamos que era ganar el partido. ¿Habéis tenido alguna pregunta? No, yo me decía el plan con el 4-0 que va a ser una bronca de no ser pero con el 4-0 te he dicho que ha breado porque el equipo no ha salido al campo. Sí, porque les dije al descanso no quiero ver un equipo haciendo el tonto no quiero que haya tonterías de tirar túneles innecesarios ni ese tipo de gilipolleces que muchas veces hay jugadores que tienen tendencia a ello quiero que respetéis al rival como nos gustaría que nos respetaran a nosotros cuando nos hicieron los goles en Cornellá me gustaría que se diera esa situación que se juegue al fútbol y que no se hagan tonterías. Está claro que era muy difícil que el partido se nos pudiera ir porque íbamos con un resultado muy amplio y hubo un momento sobre todo al principio en el que ellos nos estaban dominando nos generaron varias ocasiones hasta que consiguieron el gol y a partir de ahí parece que eso nos asustó y nos hizo reaccionar y pasamos ya a jugar de otra manera pero ya te digo que hay resultados que al descanso son peligrosos el 2-0 es peligroso porque sabes que un gol al equipo rival lo mete y un resultado tan amplio como el que llevábamos tienda la relajación y muchas veces te genera te genera un cabreo como entrenador y que te cabrees con los jugadores pero bueno al final creo que ya todo cogió mucho más rigor y pudimos solventar el partido con ese 5-1 faltan delanteros pero 15 goles pueden ir marcando luego marcando tengo que adquirir la gacha todo lo que se puede si vamos a intentar seguir en esta dinámica no sé si lo dije también en rueda de prensa que no teníamos muchos registros para hacer gol desde ese día creo que la cosa cambió totalmente fuimos a la línea 4 hoy 5 el otro día 3 bueno creo que es importante creo que los delanteros viven del gol que los metan Álvaro y Ronnie que son los únicos dos puntas que tenemos creo que es muy muy importante porque sabemos que eso les va a generar muchísima muchísima confianza y luego pues creo que tan importante como eso es que el equipo defensivamente está está sólido ganamos en solidez defensiva que al principio también las generábamos nos costaba más meterlas y luego éramos bastante débiles defensivamente sin embargo ahora creo que el equipo en ese sentido ha mejorado en los dos aspectos tanto el defensivo como el de eficacia y por eso hemos podido hacer 10 puntos de 12 a ver ojalá ojalá que ojalá que que no haya lesiones que que lo tengamos todos los partidos porque lo decimos siempre en las ruedas de prensa en la parte ofensiva estamos muy justos si se lesionara a Ronnie tendríamos que que reubicar a gente y Álvaro puede jugar arriba pero pero no es un un punto a referencia no es lo mismo entonces creo que que los tenemos que cuidar porque aparte son gente trabajadora no son puntas que hacen el gol por estar ahí en el área esto son gente que se generan ellos las ocasiones por su trabajo su trabajo de presión permite un robo como el que tuvimos en una presión alta y y eso tiene un desgaste muy grande o sea que hay que cuidarles a no solo a ellos a todos pero a ellos especialmente porque es la zona donde menos menos efectivos tenemos sí y que tres sacos se recupere también que eso va a ser importante para nosotros Esto es muy largo que estamos en la jornada 7 me parece son 38 jornadas donde se juega todo el pescado es al final en las 10 últimas jornadas ahora todo esto es el sí pero que que todos los equipos son difíciles que no hay ninguno fácil que tenemos la experiencia de ir a Cornellá y nos metieron cuatro o sea que como nos vengamos arriba y perdamos la humildad es evidente que nos va a ir mal o sea que trabajo humildad ambición ir a por los partidos entrenar bien por la semana y esa es la clave en el momento que una de esas cosas la dejemos o la hagamos un poco menos entonces ya nos estamos debilitando o sea que a ser ambiciosos hicimos 10 de 12 pues a intentar hacer 13 de 13 de 15 y a ir a Linares a ganar el planteamiento de hoy del partido que estuve con la duda hasta el final era de dominar al rival a través de tener el balón y por eso puse a los que consideraba que estaban en este momento más capacitados para tener el balón quería tener un buen inicio de juego quería tener que aparecieran los medios centros puse ahora mismo a Turrillo y Borja que siempre se ofrecen que siempre la quieren que son capaces de darle continuidad al juego cuando salió Duarte lo mismo Pepe Mena que sale de lesión no estuvo vía palos hoy pero los días que estuvo estuvo muy bien o sea que en medio campo tenemos muchos efectivos y yo creo que de muy buen nivel y soy de los que piensa que los equipos juegan como juegan tus medios centros y si tus medios centros en un día como hoy están tan acertados evidentemente el equipo juega bien Sí, claro bien dice que las dinámicas están para aprovecharla estamos ahora yo creo con la flechita para arriba nos sale todo pero sigo con el mismo discurso que la línea no somos ni el Real Madrid ni el Valle somos la de Sira tenemos nuestros defectos nuestras cualidades y hay que seguir aprovechando lo que tenemos y sé que nuestra buena dinámica que el equipo ha trabajado muy bien durante la semana y se ha reflejado en el estadio Bueno, no creo que sea ¿Dónde vas a llegar? No creo que sea solo mío yo creo que es el equipo porque al final las situaciones que provoca el equipo para que yo pueda llegar arriba lo hace todo y no lo hago yo pero sí que creo que estoy físicamente muy bien y nada seguir aprovechando seguir trabajando ayudando al equipo y que ellos me ayuden a mí para al final conseguir siempre los tres puntos y si puede ser con goles mejor y si no por lo menos sumar como buenamente se pueda Sí, lo llevo diciendo desde que estoy aquí prácticamente que a esta afición con que le dejo un poquito de comer se ve domingo tras domingo lo que da y sobre todo por ello creo que no habíamos ganado en casa en esta categoría y qué mejor manera que ganar que con un 5 a 1 y yo creo que este rival no ha tenido hoy su mejor día pero creo que tiene buen equipo buena plantilla y buen entrador Claro, con cariño mirate por la jugada de penalti acción dura ¿no se estaba ni en la cabeza? Sí, es verdad que parecía pero está más central llego yo con menos tiempo para pensar correcto y bueno pues gracias a Dios este me ha salido aunque bueno eso siempre va a estar ahí Bueno, al final somos personas y como tal te relajas esos primeros minutos nos hemos entrado como la primera parte en la que hemos arrollado prácticamente y lo pagas hemos tenido el primer gol pero más que eso nos hemos sabido sobreponer a la situación y volver con el último gol y ya matar el partido en dinámica general el partido los primeros minutos como venimos haciendo salimos muy intensos con una presión alta que nos ha dado lo que estábamos buscando esos dos goles tempranos y los demás que ha venido rodado muy contento con la dinámica que estamos llevando que al final el fútbol es cuestión de dinámicas y ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos tener la cabeza centrada y saber que el partido de Lilares va a ser muy duro y que tenemos que seguir como vamos ahora sí la clave existió mucha gente de valor que no sucediera siempre ha hablado del partido de Barcelona del partido de Portugal de los inicios ¿el factor Chile salir chujadísimo? siempre intentamos empezar con esa presión alta que caracteriza al míster que le gusta y que nos viene bien aquí con la afición ayuda a apretar en esos primeros minutos y el rival lo padece y creo que sí que esa ha sido la clave por así decirlo contra la balona también nos pasó nos ha pasado en algunos partidos anteriores y entramos muy fuerte a los partidos y en esos primeros minutos la balanza se decanta hacia nosotros estamos viendo que cualquiera le gana a cualquiera y que hoy estás arriba ganas 4-0 y mañana te meten 4 o sea no podemos relajarnos es verdad que esto ayuda a que la afición se enganche un poquito más que esté ahí con nosotros como hoy se ha visto que es un placer estar jugando dentro del campo y se agradece y esperemos que esto vaya más o sea que todo esto sirva para enganchar a la gente y para seguir si podemos alargarlo como el año pasado alargarlo todo lo que podamos y que se una la gente al carro no lo que no lo que yo en estos momentos no miro la tabla apenas y si la miro simplemente es para tener confianza para el día de mañana jugar porque no es lo mismo jugar estando ahí arriba que jugar estando abajo O sea, simplemente nos sirve para eso, para tener confianza, para tener un colchón, para que la gente esté cómoda y tenga tranquilidad. A partir de esa tranquilidad que nos da la clasificación, podamos jugar y podamos seguir ahí arriba. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contento por la oportunidad. Lleva tiempo entrenando para ello. Y la verdad que he tenido el apoyo de mis compañeros, me han ayudado mucho durante la semana y durante el campo también. Y sobre todo muy contento por la victoria del equipo, por cómo hemos jugado y ahora pensar en el siguiente partido. ¿Vos pensamos que tuve un partido como titular, su manera de revelar por la pelota? ¿No teníamos la ocasión de Berto, de Berto por primera vez? Muchas gracias. El míster lo que quería era eso, nos pedía que tuviéramos el balón, que teniendo el balón les podíamos hacer daño. Yo creo que lo hemos conseguido, sí que es cierto que por etapas del partido Igual nos hemos puesto un poco nerviosos o con la ventaja nos hemos dado un pasito atrás Cuando nos estaba yendo bien la presión arriba Pero yo creo que debemos estar muy contentos con el resultado, con el partido Y lo he dicho, a pensar en el siguiente Jorge, me imagino que el mensaje también, o que lo tienes ya experiencia, calma Sí, sí, calma, esto acaba de empezar, es muy largo Sí que es cierto que ahora venimos en una buena racha, tenemos que aprovecharla Tenemos que seguir confiando en nosotros, intentar implantarnos ahí arriba Que siempre es bonito jugar por algo, bueno, por lo bonito, por ascender Por estar en los puestos de arriba y lo que tú dices, calma Y pensar en el siguiente partido ¿Y con el campo al siguiente no es más fácil? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que se agradece mucho el apoyo de la afición Ha venido mucha gente, todos los partidos de casa está veniendo mucha gente Y eso a nosotros nos motiva mucho a seguir y sí que sentimos el apoyo de la afición Sí, la verdad que todos son muy buenos jugadores Yo creo que, como se ha comentado antes, la competencia es muy sana Siempre motiva a tener a buenos jugadores en tu puesto para intentar dar lo mejor de ti Y yo creo que cualquiera, estamos preparados para cuando el míster decida Cualquiera lo puede hacer muy bien en la posición El hecho de que el equipo se ha puesto quinto, o sea, de competencia Que es lo que me considera que el equipo con mucha ambición Quinto, vamos juntos en el segundo ¿Eso es el piano o el piano? Sí, lo he dicho con calma Obviamente todos queremos estar arriba Obviamente los resultados que se están dando estas últimas jornadas son muy positivos para nosotros Nos está dando confianza Yo creo que eso también se ve en el terreno de juego Pero, lo dicho, esto acaba de empezar Quedan 31 jornadas aún, esto es muy largo Y es una carrera de fondo Vamos en muy buen camino, pero tenemos que seguir así ¿Y qué tal, como comentaba nada más, aterrizar? ¿También con eso una buena impresión en la ciudad? ¿El tema de ser un lugar marítimo? Sí, sí ¿Un mes y pico más tarde? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues, lo mismo ¿Quedas aquí? La verdad que se vive muy bien La ciudad está muy bien Estoy muy a gusto en el club, con los compañeros La verdad que de momento estoy muy bien Creo que eso también se nota a la hora de jugar y a la hora de... En el día a día Y la verdad que muy contento ¿Necesitaba minutos, sobre todo, no? Sí ¿Llevaba sin jugar 90 casi 7 meses, 8 meses? Y venía de no hacer una pretemporada en condiciones Sí que me ha costado ponerme a tono Pero bueno, yo creo que ya estoy alcanzando mi máximo nivel físico Me estoy encontrando muy bien Lo he dicho El cuerpo técnico, compañeros, me están ayudando mucho Y a seguir ¿Necesitabas sentirte al fútbol? Sí, sí, obviamente Vienes de una racha de no jugar De tener problemas Y obviamente Un jugador lo que quiere es Es llegar el fin de semana Y sentir eso, el calor de la afición Y jugar partidos Gracias Gracias Nada ¡Gracias!